¿Cómo están amigos? Buenas noches, buenas noches amigos de Periódico Central, buenas noches amigos de Página Negra, buenas noches todo Puebla, amigos de Revista Rayas, ¿cómo estás amiga? Viridiana Lozano, ¿cómo estás Iván Rivera? ¿Ya listos para la transmisión de esta noche? Gracias. Ya estamos aquí, vamos a empezar la transmisión, como saben, hacemos este ejercicio desde que empezó la pandemia por el coronavirus, lo hacemos a distancia, lo estamos haciendo de lunes a viernes a las nueve de la noche para reportarles lo más importante, las actualizaciones más importantes sobre, principalmente sobre el tema de coronavirus en Puebla y en el país y qué está sucediendo en Puebla mientras están la mayoría de ustedes en sus casas confinados. Hola amigo Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Muy bien, ya preparados para dar toda la información, ya por ahí ya me contaron que ya me habían extrañado, pues ya estoy aquí. Porque justo lo pidió, ahorita vamos a robarlo a los fans de Iván Rivera. Pues bueno, hoy finalmente, pues ya en este día, las cosas, no podemos cantar la historia porque siguen los contagios bastante fuertes, pero ya hay fechas, ayer adelantaba el gobernador Luis Miguel Barbosa que iba a haber, pues ya, un regreso a la nueva normalidad, algo que todos estábamos esperando, algo que finalmente es urgente para Puebla y para los poblanos, pero pues que no podemos hacer si no se toman todas las medidas porque los contagios están creciendo exponencialmente. Amiga Viri, hoy el gobernador de esta noticia y es tercera semana de junio la que arrancamos la nueva normalidad del pueblo. Sería a partir del 15 de junio, según las previsiones que tiene el gobierno del estado de Puebla, acuérdense que la federación dijo que cada estado va a regresar a la nueva normalidad, paulatinamente dependiendo de los contagios que tengan. Nosotros, la verdad es que el escenario en este momento es crítico, estamos en alrededor de 150 contagios diarios, ya, lo bueno es que las defunciones no están subiendo tanto, se están manteniendo en ocho defunciones, siete defunciones diarias. Entonces, la previsión en Puebla es que empecemos a transitar a esta nueva normalidad a partir del 15 de junio, con dos situaciones importantes que ya adelantó el gobernador de Puebla esta mañana. La primera es que la Volkswagen regresaría ese 15 de junio y lo haría con el 30% de su personal y la condición de que los empleados que regresen en esas fechas serán trasladados a través del transporte oficial de la planta armadora para que ellos los lleven y los regresen a sus casas y evitar que incremente la movilidad. Y la segunda cosa, o lo segundo que va a regresar serían los restaurantes, en ese momento solamente los que tengan terraza y solamente algunas mesas, que la verdad que son muy pocos los que tienen terraza y los que van a poder regresar, pero bueno, algo es algo. Y esto es mundo siempre y cuando se cumpla esta previsión de que empiecen a descender los contagios. Ahorita estamos llegando al punto más alto, bueno, ni siquiera sabemos si estamos llegando al punto más alto. Estaba confiando el gobernador en que no llegáramos a los 200 contagios diarios, pero ellos creen con sus previsiones que para esta tercera semana de junio ya empezarían a bajar y podríamos regresar. Estas son como que las decisiones que se tomaron esta mañana, mundo. Entonces prácticamente es un regreso condicionado porque finalmente los casos, como bien dice Viri, no los tenemos todavía controlados, los contagios siguen a la alza. Las cifras locales, amigo Iván, están preocupantes. ¿Cuántas son las muertes actualizadas, los contagios y las personas sospechosas con COVID en Puebla hasta hoy? Así es, mundo. Pues ya comentaba el gobernador que todo va a ser muy decisivo estos días y la gente se queda en casa para que se puedan las previsiones que tienen, en este caso, los gobiernos. Ya el 15 de junio ya se puedan ir las personas reintegrando a sus labores. Pero bueno, voy a mencionar cuáles son las cifras. Justamente a las 7 de la noche ya reportaron los casos de coronavirus. La federación reportó 38 casos más que el gobierno del estado, de acuerdo con las cifras que dieron durante esta mañana. Entonces la situación está así. Ahorita la federación reportó en Puebla 2.459 contagios y 307 decesos. Ya saben, como siempre, son menos decesos de los que está reportando el estado. Y actualmente se mantienen 68 casos activos. Esta mañana el gobernador de Puebla y la Secretaría de Salud reportaron en las últimas 24 horas 107 nuevas pruebas. Recordemos que esto se ha mantenido así. No ha bajado ya de los 100 casos por día. Son 150, baja 110, pero digamos que los nuevos contagios en las últimas horas se mantienen. Y el día de hoy se reportaron 107 nuevas pruebas positivas de coronavirus. Y ya la federación le sumó otros 38 casos más hace unas horas. Entonces la cifra ya es de 2.459 contagios. Esto es a nueve días de distancia y pues yo creo que van a seguir la cifra de contagios a la alta. Hay entre 1.047 personas aquí en el estado de Puebla que todavía son sospechosos de coronavirus. Y bueno, esta enfermedad ya ha afectado a 112 municipios. También es importante que la gente pueda conocer. De hecho, nosotros ya preparamos un mapa para las personas que no lo conocen. Ya en nuestro portal tenemos preparado un mapa interactivo donde pueden verificar cuántos casos hay al día. Y esto se va a ir actualizando día con día para que, bueno, si tienen dudas de que en su municipio hay casos de coronavirus, pues eso lo pueden verificar ahí en nuestra página periódico central y también en nuestros otros portales. Presúmelo, presúmelo. Es que no habíamos presumido de eso. Es que es sudor y sangre. Sobre todo a ti. Sí, fue bastante trabajo, pero bueno, pues ahí está la información y pues esto va a facilitar que las personas puedan tener un acceso más rápido, acceso en tiempo real al número de contagios que está, bueno, que tiene el estado durante estos días. Bastante y aparte aparecen todas las notas del tema de coronavirus en Puebla. Ahí lo pueden encontrar en periódico central.com. Así es. Además, agregar, bueno, la Federación también ya realizó el reporte de camas. Ahorita reportan 57% de disponibilidad en camas generales para pacientes con COVID-19 y además 72% para pacientes que se encuentran en terapia intensiva conectados a algún ventilador de respiración asistida. Esto sería el porcentaje de camas. Hay que recordar que no hace mucho, hace tan solo unas dos semanas, la Federación estaba reportando un 78%, un 80% de disponibilidad de camas. Y pues tan solo en unos días ya se redujo al 57%. Entonces es importante que podamos seguir las recomendaciones de sana distancia. Y bueno, todavía ya aguantar, ya estamos digamos que en lo último, ya al final del túnel y ya será a mediados de junio cuando ya poco a poco empecemos a llegar a esta nueva normalidad. Que es de hecho hoy lo que se subrayó un poco con el tema nacional, amiga Viri, amigo Iván, porque pues prácticamente la cifra en la que México se encuentra a nivel mundial ya superamos prácticamente a Alemania, ya estamos en octavo país del mundo con las muertes. O sea, tenemos prácticamente ya 66 días en la jornada nacional de sana distancia y pues prácticamente a nivel nacional estamos a cuatro días o por lo menos la capital del país y algunas de las zonas estamos a cuatro días de que pues concluya, ¿no? Muchas actividades se van a regularizar a partir del primero de junio y digamos que a cuatro días de que concluya esta sana distancia o más bien la nueva normalidad o de que empiece la nueva normalidad, los casos confirmados pues prácticamente son muy elevados, pero esperemos o no sabemos si realmente el, digamos, los datos de la Secretaría de Salud Federal pues empiecen a reportar algo distinto en próximos días porque sí prácticamente los últimos, últimos contagios que se habían confirmado por lo menos hasta la tarde de hoy sí son 8,597 defunciones a nivel nacional y pues prácticamente los casos activos confirmados todavía son 15,592 y los acumulados a nivel nacional son 78,023 personas. Entonces, estamos, digamos, si no a tiempo, estamos sobre el límite para que no suceda otra tragedia. Acuérdense que muchos de los países que estuvieron batallando con el coronavirus en los primeros meses, como Corea, como China, sí tuvieron contagios y rebrotes justo después de dos meses cuando ya empezaban a reportar menos casos o cuando ya se habían cancelado algunos casos. Entonces, esperemos que no sea el caso de México y estas son por lo menos las cifras a nivel nacional. Decías, Viri, un poco para complementar más el tema de Volkswagen, el caso de los trabajadores, porque también creo que la gente estaba preguntando por acá en las transmisiones, ¿la misma armadora de Volkswagen va a ser la que notifique qué trabajadores van a regresar de este 30%? Sí, ellos van a decidir cuál es el 30%, lo que decía hoy la Secretaría de Economía. Ellos van a tomar una decisión. Yo creo que más adelante nos van a decir más. Nosotros hemos publicado en Periódico Central ya un manual que desde hace, si no mal recuerdo, dos semanas está ya divulgando la Volkswagen al interior de la planta con sus trabajadores sobre cuáles son las condiciones que tienen que hacer, el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, cómo se va a hacer el uso de las áreas comunes que llegando tienen que ponerse el gel antibacterial y va a ser, según este manual, muy dura con las medidas. Según ellos presumen son más de 100 medidas porque si un trabajador le cumplen tres veces que haya saltado estas medidas, lo van a correr de la planta. Por eso están manejando como este tema. Luego, lo que hoy decían en la rueda de prensa del gobernador Luis Miguel Barbosa es que si no se cumplen estas, perdón, que son ese 30% y que ese 30% tendrá que ser trasladado por el autobús, digamos, oficial de la planta para garantizar que vayan de regreso directamente a sus casas y no incrementar la movilidad, que es lo que le preocupaba al gobernador de Puebla hoy. Ahora, también es importante decir sobre ese tema de la movilidad porque nos está preguntando que para cuándo los demás. Por ejemplo, el hoy no circula va a estar todo junio. Todo junio, por lo menos. Todo junio, ya dijeron hoy, ¿no? Si bien ya verán en julio si es que regresan. Nos está preguntando, hola amiga, amigos, estoy confundido, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo debemos salir? Todavía no, Gaby, lo único que se van a empezar como con la nueva normalidad, pero todavía no podemos, todavía no están diciendo quiénes van a poder abrir por completo. Dijeron, la Volkswagen regresa al 30% el 15 de junio y los restaurantes podrán dar algún servicio en las terrazas, pero no nos han dado más datos. En estos días nos van a seguir dando datos y nosotros les vamos a ir explicando qué es lo que va a suceder. Ahora, tampoco canten victoria por completo porque todo esto depende de que bajen los contagios y hasta el momento no han bajado. Estábamos de 34 diarios, pasamos, de 34 diarios que teníamos más o menos como por la última semana de abril y la primera de mayo, subimos 15 días después a 80 y otra semana después estamos ya en 100 diarios, estuvimos ya en 100 diarios la semana pasada y ahorita ya estamos en 150, es decir, estamos, sube y sube, sube los contagios, amiga Gaby. Entonces, hay que esperar a que nos puedan decir, dice, hola, buenas noches, perdón por la pregunta, ¿podría darnos los datos oficiales de Izúcar? Ahorita te doy la última actualización. Estábamos preguntando cómo va Izúcar, de hecho es lo que estaba buscando, cómo estaba en el hospital de Izúcar. ¿Cómo va? Acá lo tengo, espérenme. Es que no encuentro Izúcar en el mapa, pero está muy bonito el mapa de Periódico Central, míntanse también para checarlo. Amiga Gaby, también el tema es no salir corriendo ya a las casas, o sea, digo, de las casas. Es mucha prudencia, seguir tomando todas las precauciones. Es como si todavía estuviéramos dentro de casita, nada más que va a haber algunos temas que, como decía Viri, van a regresar a la normalidad. Izúcar a hoy tiene 40 contagios. 40. Eso es lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Cuántos contagios? ¿Dónde está Izúcar? Ajá, 40. 40 contagios hasta el día de hoy tiene Izúcar también. Hasta el momento de, no tenemos muertes referidas, ¿verdad? ¿Todavía en Izúcar? Muertes, sí, seguramente, pero bueno, déjame. Ahorita chequemos el dato. De todos modos, muchas gracias a la gente que nos está mandando sus preguntas, sus datos, su información. Amigo, amigo Iván, hoy también, entre todos los temas de polémica que ayer decíamos que, pues, el gobernador Barbosa tiene esta especialidad en abrir frentes por todos lados y tener un comentario para todos, había un asunto que usualmente ya nos habíamos acostumbrado, que era la telenovela del empilador. Todos los ventiladores que rebotaron desde el gobierno del estado porque, pues, no servían o estaban, digamos, en uso o tenían un uso ahí, pues, eran como de segunda mano, han provocado mucha polémica. ¿Qué pasó ahora? ¿Ahora en qué vamos a tratar de la telenovela? Así es, Mundo. Pues, de hecho, ya hoy se llevó a cabo una comisión de patrimonio de Hacienda y estuvieron algunos funcionarios del Ayuntamiento de Puebla que estaban dando alguna comparecencia, dando algunos datos sobre los programas que están llevando a cabo durante la contingencia. Y justamente estaba el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, ella expuso aquí el contrato donde desmiente a la empresa Fulgen, ya vieron que la empresa, a través de un comunicado, dijo que el Ayuntamiento sabía que estos ventiladores artificiales eran de uso, y ya aquí el Ayuntamiento lo desmintió. Pero, bueno, ya hoy justamente el secretario presentó el documento donde, bueno, el contrato donde sí se ve que ahí requerían los ventiladores nuevos. En este caso, la empresa respondió y dijo que sí, reconoció su error, y entonces, pues, ya recibieron el contrato desde hace algunos días. La situación aquí es que algunos regidores exponen que, por qué se contrató a dicha empresa, ya que estaba su acta constitutiva, mencionaba que no tenía experiencia en el ramo de síntomas médicos. Solamente tenía experiencia en el ramo de la construcción, y se constituyó desde 2019, o sea, apenita, ¿no? Hace menos de un año estaba constituida. Entonces, bueno, lo que plantean aquí, hasta el momento no se ha comprobado que la empresa pudiera hacer la entrega de estos ventiladores con dolo, pero la Contraloría va a investigar esta situación. Se notaba la inconformidad de los regidores, porque mencionaban cómo fue posible que contrataran a dicha empresa cuando no tenía experiencia en el ramo. Y, bueno, esta es la situación. Hasta el momento, pues, el Ayuntamiento de Puebla no ha dicho nada acerca de en qué va a reorientar este recurso. Fueron 15.9 millones de pesos que se tenían pre-puestados. Esto venía dentro del plan de los 12 apoyos económicos que iban a entregar. Ya vieron que está lo de apoyos a microempresarios, lo de los descuentos en los activos de luz. Este era uno de esos apoyos. Entonces, pues, bueno, ahí la situación sigue pendiente. Está en vilo todavía saber qué va a pasar con este recurso de 15.9 millones de pesos. Y, pues, ya según el secretario de Administración, en estos días la alcaldesa va a mencionar, va a anunciar que se va a ocupar el presupuesto. A petición de algunos regidores dijeron, pues, ya por evitar conflictos con el gobierno del Estado, evitar este drama que se traen ahí el gobernador y la alcaldesa, pues, que mejor el ayuntamiento lo reoriente, pero a un programa donde el municipio aplique ese presupuesto. Y, bueno, pues, esa sería la situación. A ver, esperemos qué destino tiene este recurso. Pero, bueno, sí es algo muy importante porque, digamos que hay mucha demanda a nivel mundial respecto a los ventiladores artificiales. Hay pocas personas que pueden hacer uso de ellos. Entonces, pues, al menos aquí en Puebla ya se perdieron estos 12 ventiladores. Y, pues, esperemos qué es la información que nos mencionan en los próximos días. Vamos a ver. Y también una decisión que se está tomando por parte, ya que estamos en el Ayuntamiento de Puebla, está este tema de la clausura símblica, digamos, de las bancas, de los clientes públicos, pero, pues, parece ser que a mucha gente le vale quitar los cestos y se sientan, ¿no? Cuéntanos cómo está el tema que están decidiendo cerrar. Así es, ya, pues, como vieron desde ayer, ya Protección Civil e Infraestructura pusieron unas cintas delimitadoras ahí en las bancas del Zócalo para evitar que la gente se fuera a sentar porque ya ven que no falta la persona que dice vamos a tomarnos el helado con la familia, se van a tomar el fresco ahí con sus amigos, pues, no respetan la zona a distancia. Entonces, es mejor sentarse a su casa, como debe ser. Y, pues, ya ayer se vio, se sentaron ahí en el Zócalo, ya el Ayuntamiento puso unas bancas. Y no nada más aquí, de hecho, desde ayer ya también pusieron el Paseo Bravo en el Parque del Carmen. Por ahí hay algunos parques donde van a estar aplicando la visión de medida. Ah, por ejemplo, en la 4 Poniente y la 5 Poniente, ahí también es la suela de San Juan Aguero de la Cruz, ahí va a avisar el nombre, no sabía cómo se llamaba, pero, bueno, ahí ya también pusieron la cinta, ya cerraron este espacio. Y, pues, esto va a seguir en los siguientes días en algunos parques. De hecho, mencionaba Gustavo Arista, que es el Pilar de Protección Civil, que había unas personas ahí que violaron los sellos, los quitaron, y, pues, no les importó, no sé si lo hacen con qué motivo, igual no creen en el coronavirus o la situación que sea, pero fueron tres personas que mencionaba que ayer no respetaron esta medida que estaba aplicando el Ayuntamiento de Puebla. Y, pues, ahora ya no se sentaron ahí, pero ya mencionaron que ya están en las banquetas alrededor del Zócalo. Pero, bueno, creo que en su mayoría la gente lo está tomando de buena manera. Ya nos mencionó incluso que ya en redes sociales las personas están a favor de esta medida y, pues, con buena razón. No digo, sentarse en un parque público no es una necesidad primordial. Entonces, pues, mejor de trabajo para las personas que tienen que trabajar de trabajo a la casa y así para evitar que estén perdiendo el tiempo en otros espacios. O exponiéndose, ¿no? Exponiéndose irresponsablemente. Mundo, el que se va a exponer irresponsablemente y a quien le urge salir más que a nosotros y que a la gente nos... y que a la gente que nos está viendo es al presidente de la República. No quisiera como dejar pasar este tema. Porque hoy ha salido la polémica de que Andrés Manuel López Obrador debe de salir a trabajar según es lo que se ha hablado ya en las reuniones con el gabinete. Supuestamente porque es importante que se reactive la vida pública del país incluidas las actividades gubernamentales. Lo dijo hoy Hugo López-Gatell. Sin embargo, aún esta decisión no se ha tomado. Supuestamente se va a tomar la decisión el jueves. Entonces, a mí me parece que es sumamente... o sea, personalmente creo que es sumamente irresponsable hablar de que López Obrador salga a las giras cuando estamos en un pico muy alto. Estamos teniendo a nivel nacional unos 400, 500 muertes diarias por coronavirus en todo el país. Y esto lo digo por el tema de percepción. Si la gente empieza a ver que López Obrador sale, se empiezan a hacer este tipo de aglomeraciones por visitar o ver cuando llegue López Obrador a los lugares a donde se decida que salga al interior del Estado, se va a descontrolar mucho más la movilidad. Es lo que yo pienso. No sé qué piensen ustedes. Aparte es un tema bien básico. Aunque suene tonto. Quien tiene que poner el ejemplo son las autoridades. Entonces, se planteaba que la primera gira, digamos, retomando actividades del mandatario, iba a ser precisamente para el Tren Maya, la primera etapa del Tren Maya. Por cierto, en Quintana Roo, por ejemplo, una de las zonas donde más contagios se tuvo en un principio porque acuérdense que muchos de los aviones que venían de Europa no podían llegar a Ciudad de México o estaban haciendo escalas directamente a Quintana Roo. Y aparte hay mucha gente y una población flotante bastante elevada en esa zona. Entonces, tuvimos uno de los primeros y más agresivos brotes y de contagios en Quintana Roo. Entonces, el asunto es que el mandatario, el presidente del país, debería de poner el ejemplo, ¿no? Y no hacer eso, no andar... No solamente por los eventos públicos, porque hemos visto que en algunos gobiernos mantienen sus eventos y hasta van poniendo una silla sí, una silla no para los invitados, pero no tiene caso. Creo que es un mensaje bastante erróneo. Él estaría, dice, estaría el 2 de junio, como dices tú, el martes 2 de junio, en el banderazo para los trabajos del primer tramo del Tren Maya, que va de Cancún a Valladolid, y estaría... Y después estaría el miércoles 3 de junio en Mérida, Yucatán, para dar el segundo arranque del mismo proyecto con el segundo tramo que va de Mérida a Campeche. Eso es lo que anunció hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es esta tarde cuando dice López-Gatell que esa decisión supuestamente no está tomada hasta el jueves. Pero pues todo parece que indicar que así será, ¿no? Que es que va a salir, y yo creo que eso pues va a mandar una mala... Y más, sí. ...a la que se le está pidiendo que permanezca todavía en sus casas, y en el caso de Puebla, al menos hasta el 15 de junio. Sí, aparte yo creo que eso ya está como súper cantado, porque de hecho hoy en la conferencia mencionaba, yo creo que sí, pero bueno, si no lo tuviera tan seguro, ya no se hubiera armado toda esta planeación, que ya tiene que fechar que se va a ir a Cancún. Incluso mencionó él mismo en la conferencia maturina, dijo, me han recomendado no viajar en avión, pero aún así va a viajar a Cancún. Se pone en avión para presentarse, a pesar de que dijo que sus eventos no van a ser de más de 50 personas, nunca va a faltar el aficionado, la persona que quiera ver al presidente, y que va a ir a sus eventos. Entonces, pues la verdad es que sí es muy responsable, y lo peor de todo es que no nada más va a ser durante una semana, incluso dijo que va a ser una semana sí y una semana no, cuando va a estar viajando, y pues a pesar de que no ha dicho nada en Puebla, pues yo creo que también va a venir a Puebla. No pasa. Como dicen, yo creo que sí va a dar una mala impresión, la gente de que de por sí ya quiere salir, que ya le urge salir y ya no soporta la cuarentena, va a poner de ejemplo, pues el presidente ya está saliendo. Porque yo no. Exacto. Entonces, aparte, nunca hemos visto un evento de López Obrador de 50 personas o menos, que no sea mentiroso, porque también ese es el problema. Las avanzadas seguramente, como dice Iván, ya lo tenían bien planteado, por eso habían fechas, por eso tenían todo, dijeron, claro, ya viene la nueva normalidad, a huevo, el primer día de trabajo va a ser el 2, bla, bla, hablamos, entendemos tantito y no va a ser un evento de 50 personas, se los puedo asegurar, no va a haber, va a salir incluso conociéndolo hasta besando niños en el cachete y no lo duden, pero bueno, esa no es una sola, esa es otra polémica que también tenemos a nivel nacional, pero una de las que se está viendo bastante envuelto en el Estado es la ley de la educación, amiga Viri, y ahora hay un nuevo actor que está jugando en este tema y que estamos hablando de la UAP, la UAP está hablando del tema. Así es, hoy hubo consejo universitario, mundo, hay dos temas importantes hoy sobre lo del tema de la ley de educación que está causando polémica, bueno, hay varias cosas, uno, que yo creo que son muy importantes, ayer el secretario de Educación Federal, el titular de las federales, Teman Moctezuma, sale a aclarar que este artículo por el que están polemizando en el que supuestamente se pueden, digamos, por decir algo, expropiar los inmuebles de las escuelas privadas, está considerado en la ley desde el 2014 que se hizo con Rafael Moreno Valle, está considerado en la ley federal además, y está considerado desde 1993, no es un artículo nuevo, que eso es importante. Otro es que Ligabim, que es un observatorio ciudadano, hizo un estudio de 14 artículos polémicos de la ley y determinó que en efecto que están homologados, pero que sí, lo único que está observando es que sí el Congreso del Estado de Puebla debió de abrir el diálogo para explicarles a los rectores de qué se trataba y evitar la polémica que se hace hoy. Hoy, en el Congreso del Estado de Puebla, pues abren esta reunión de Zoom sin darse cuenta que ya estaban en línea, que ya estaban transmitiendo, se ponen a burlarse de los rectores empieza a decir este, Viestro, ¿cómo ven? Que dicen que ya vamos a expropiar y dice este, si no mal recuerdo, este, nacionalicemos para la empresa. ¿Cómo ves si vamos a expropiar la UPAEP? Sí, sí, quiere expropiar la UPAEP para conseguir convertirla en centro comercial y entra Islas, no, pues el Islas que es más listo, ¿verdad? No, pues lo que hay que expropiar es eso. La ULA. La ULA. Se imaginan el precio por hectárea o no sé qué, por metro cuadrado y otra diputada. Ah, sí, deberíamos usar los dormitorios para la gente que ahorita no tiene con qué pagar la renta. Maurer dijo que la Ibero porque estaba enfrente de Angelópolis. Maurer, claro, otro prominente empresario, ya sabes, el Viestro se fue por lo chiquito que es la UPAEP y estos que son lobos de más temas inmobiliarios supieron que la ULA y la Ibero eran más revituables que la UPAEP que está ahí y está en una zona importante, pero bueno, lo hicieron en tono de burla y pues lamentablemente alguien o alguien tuvo la celular de grabar la reunión de Zoom, lo grabó y ya está corriendo en las redes sociales como es que los diputados se burlaron sin saber que estábamos. Ahora, eso fue el tema de la burla y de la risa. Hoy, como les decía, hubo consejo universitario, la UAP dice, el rector, que él está seguro que es inconstitucional, que el departamento jurídico lo está revisando para ver si impugnarían, si separarían o cómo lo van a llevar y que en la próxima reunión del consejo universitario pues someterán una postura a votación de los integrantes, obviamente, del consejo, ¿no? Y les decía, bueno, pues esto resalta cuando ya hay, ahora sí, no estoy convencida o de lo que nosotros hemos estado viendo, que el IGABIM ya revisó los 14 artículos que la federal está respaldando, más bien a mí me parece que es un tema como de falta de comunicación, que no se informó bien a los rectores de qué era, cuáles eran las decisiones que se estaban tomando a pesar de que sí hubo tiempo porque tuvieron un año para la homologación que se cumplía el 15 de mayo y pues lo hicieron a la mera hora y en medio de la contingencia pues no hubo oportunidad de socializarlo con los rectores. Quizá no era su obligación, más bien, no, sí era obligación de los diputados porque tuvieron un año, pudieron haber hecho foros, pudieron haber sentado a los rectores, si ustedes creen que los rectores no se iban a sentar con el presidente del Congreso, con los diputados de la Comisión de Educación, o sea... Justamente en este momento que estamos hablando de Esparza y del tema de la educación, ya hay una postura oficial del gobierno que acaba de salir en este momento. A ver, ahora qué... Categóricamente afirmamos que desde que se instaló en México y en nuestra entidad la emergencia, la prioridad máxima, ah, porque también, ahí sí yo tampoco estoy de acuerdo porque Esparza dice que en lugar de estarse peleando se pongan a atender el tema del coronavirus y a mí me parece que en este caso Barbosa no abrió el frente, abrieron los rectores para pelear por la ley de educación, ¿no? Y no es que se esté abriendo un frente en este momento, pero bueno, dice que el gobierno está... La prioridad máxima del gobierno del Estado ha sido garantizar la salud de las ciudades poblanas, lo cual incluye a toda la comunidad UAP, acuérdense que se los incluyeron, lo dicho se acredita con las acciones puestas en marcha todos los días que estamos realizando públicamente. Situación contraria ha sido la del rector Esparza, el cual no ha desplegado ninguna acción a combatir la epidemia o de lo contrario que haga del conocimiento de la opinión pública alguna que él haya realizado en estos difíciles meses. Ha sido lamentable la situación del hospital universitario con la privatización de sus servicios al tenerlos subrogados al IMSS y al ISTE. Segundo, el gobierno de Puebla no tiene enemigos, existen adversarios políticos que se oponen al cambio, que se niegan a abandonar el sitio de privilegio y de impunidad en el que se instalaron en administraciones anteriores y que aprovechan cualquier oportunidad para atacar o financiar guerras sucias como las patrocinadas por el rector y que se tienen identificadas. Finalmente, la transparencia y rendición de cuentas llegaron para quedarse en Puebla. Son inaplazables cada peso que el rector ha manejado será aclarado con todo respeto a la institución universitaria. Es preciso aclarar que Alfonso Esparza Ortiz no es la universidad ni es la autonomía. El gobierno del estado de Puebla reitera respeto a la UAP y a su comunidad. Bueno, un poquito... Un poquito personal, como sabemos que está haciendo un poco el estilo del gobierno que, bueno, están también... O sea, esta ley finalmente como bien sabemos es lo que tenía que bajar de la ley federal forzosamente al estado. Así. Y ha exhibido mucho también qué tanto temor puede haber por algunos temas económicos o de cuotas en algunas de estas universidades. No necesariamente señalaron a alguien directamente de ir contra los inmuebles pero sí dijeron que había esta capacidad de empezar a revisar qué pasaba con sobre todo las cuotas, ¿no? Y lo que decían los diputados pues sí tienen razón. Mucha gente está contenta porque hay universidades que en lo privado parece que se han aprovechado del bolsillo de los poblanos, ¿no? Entonces también ese es el tema. Mundi, antes de que se nos acabe la transmisión del día yo creo que el tema muy importante es los contagios en los penales ya son más de cincuenta, ¿no? A ver, hoy confirmaron que eran prácticamente treinta y ocho los casos que ya había en el penal de San Miguel, o sea, este tema pues ya prácticamente se volvió una bola de nieve dentro del sistema penitenciario de Puebla porque primero empezamos con el caso del custodio en San Pedro Cholula, uno que falleció y luego contagió a otro compañero, hasta ahí todo iba bien porque pues no había afectado el parecer a la población pero después saltó el tema en Huejotzingo y habían confirmado por lo menos una persona ya hospitalizada, un reo que fue hospitalizado y ocho compañeros más. Después nosotros tuvimos la información de dieciséis dentro del penal de San Miguel en el área de estancia de ingreso pero hoy la sorpresa fue la sorpresa la dio el gobierno del estado y pues de hecho no lo ocultan, ellos advierten que pues ya hay prácticamente en total cincuenta y ocho casos de todos los reos, custodios y personas que están dentro del sistema penitenciario que están contagiados, algunos de ellos hospitalizados por el tema del COVID-19 y pues también lo que no están tratando de hacer esa alarma porque al parecer muchos de ellos están aislados en la zona de estancia de ingreso del penal de San Miguel y no están todavía en contacto con la población general que es la estancia de ingreso cuando recién detienen a una persona la dejan ahí en lo que se sigue el proceso para después ya pasarlo a población por eso digamos que llega el COVID-19 porque hubo muchas detenciones de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, no hubo también yo creo que desde un principio en el contacto de la detención y el ingreso de los penales no hubo digamos esta revisión no contaban yo creo que con algún tipo de termómetro o revisión para checar esto y aparte recordemos que es terriblemente asintomático entonces pues ahorita es un escándalo y están pues tratando de hacerlo y todavía no nos confirman para cuando empezamos con el penal COVID-19 pero bueno hasta ahí tenemos la información muchas gracias a todos gracias amiga Viri gracias amigo Iván nos vemos mañana nueve de la noche nos vemos mañana perdón por este corte abrupto pero ya se nos acaba la adiós perdón por este corte perdón por este corte